Buenos días compañeros, hoy los vengo a saludar. No se pito pa' que goce este día cultural. Aunque son muchos idiomas, lo importante es la verdad, es que sirvan las palabras para que reine la paz. Los apos en la laguna cuando sienten aguaceros. Unos piden la cuchara, otros piden el sombrero. No importa que seas italiano ni tampoco que hable inglés, solo nos interesa que podamos entender. Aunque sean muchos idiomas, lo importante es la verdad, que sirvan las palabras para que reine la paz. Aunque la tecnología nos quiera dominar, nunca dejará de quedarse atrás. Los libros siempre estarán en nuestras memorias y en nuestro hogar. ¡Feliz día del idioma!